Bien, de nuevo en directo en Pamplona, a las 8 y 21 minutos de la mañana. Vamos a comenzar esta segunda parte de nuestra retransmisión con la repetición íntegra de este sexto en cierro. Toros de Miro, ahora recuerdo, cuesta de Santo Domingo, iba muy a ropas, pero ahora fíjense en la parte de arriba de sus televisores, como el último toro, voltea un mozo. Ahora lo van a ver, allí al fondo ha sido, primer volteado, probablemente con cornada en Santo Domingo. Y al resto de la cuesta de Santo Domingo no ha pasado en principio nada. Ha habido las típicas caídas, el momento de retirarse los mozos hacia ambos lados, pero los toros iban corriendo sin lanzar derrote, sin prácticamente ni mirar a su alrededor. Y aquí en la cuesta de la Plaza de Alentamiento se ha trastabillado un poquitín a un mozo que no ha llegado ni siquiera a caer al suelo. Y de esta manera han entrado en la calle Mercaderes un ligerísimo resbalón de un último toro, el más oscuro de ellos. Y ahora vean el lío que se ha formado aquí en la curva Mercaderes de esta feta. Vean, venía este toro castaño, ha golpeado con la parte derecha, lo que ha subido este toro cardeno caído, tres toros en el suelo. Y ahora en el momento de deshacerse este follón se ha quedado al revés. Ahí lo ven al fondo mirando al revés ese toro. Ese ha sido el toro ermitaño el que luego ha protagonizado la carrera tal y como la hemos visto. Fíjense con qué velocidad subían estos dos últimos que se han quedado descolgados de la manada principal. Por delante iban tres toros, luego dos más y luego ermitaño, el último, después de esta caída general en la curva Mercaderes-Estafeta. A lo largo de la calle Estafeta cada vez ha ido abriendo más hueco y más diferencia entre estos tres animales que iban con los cabestros. Prácticamente sin huecos para correr iban tan tan arropados que resultaba prácticamente imposible. Y además la enorme cantidad de gente que había hoy, domingo, corriendo aquí en la calle Estafeta, lo cual era lógico, era de esperar porque sucede siempre los fines de semana. Hay solamente un corredor o dos, prácticamente no hay hueco para más porque están muy muy arropados. Pero les recuerdo que estos son tres toros y que por detrás venían dos más y luego de más ermitaño. La llegada a la zona, la llegada de Telefónica, pues más de lo mismo, un poquito, un poquito se ha abierto la manada, ha resbalado un cabestro y ha provocado que se cambien las posiciones de los animales. Pero fíjense, tres cabestros bajando los primeros por el callejón, los toros prácticamente encerrados y prácticamente sin poder correr en este punto. Muchas caídas hoy, aquí, en el callejón, les recuerdo, tres metros y medio solamente de anchura. Un lugar muy muy estrecho y mientras estos animales entraban en la plaza de toros sin ofrecer ningún problema para los dobladores, ahí detrás ya vemos a los otros dos, tenemos cinco, pero nos faltaba, claro, este toro. Esto es el final de Estafeta. Ya estaba invistiendo a un mozo caído con un jersey rojo que estaba en el suelo, haciéndose el ovillo, tapándose la cabeza. Y este es el toro ermitaño que, como les digo, desde justamente la curva Mercades, Estafeta, en la que se ha quedado mirando al contrario, mirando la calle Mercades y ha hecho el resto del recorrido completamente en solitario. Tenía estas arrancadas, se volvía muchísimo peligro el que creaba este animal, completamente despistado. Los pastores por detrás tratando de hacer una barrera para que no vinieran cites desde la parte trasera y poco a poco los mozos se lo iban llevando. Iba muy despistado, como les digo, ha hecho algunas embestidas de este tipo sí contra los maderos, sobre todo del lado derecho de la bajada del callejón. Poco a poco al trote muy, muy, muy lento ha ido llegando y ahora verán que al final, todavía faltan unos segundos, pero al final, ¿cómo? Levanta por el muslo a un corredor que estaba citándolo ya para meterlo prácticamente en el callejón y ese es el corredor sobre el que luego se ha cebado. Vamos a ver, ahora se volverá a dar la vuelta y cuando corra en la dirección correcta, en este momento, es que creo que es este corredor que estamos viendo aquí en la cabeza, creo que es este que le cita ahora con el periódico, le levanta por el muslo, ese es exactamente, cae ya dentro del callejón, hay un lío ahí tremendo y ahora sí que le propicia esa cornada que hemos visto, que ya nos han dicho la curroja, ese es el momento estremecedor, lo levanta del suelo empiturándolo, no era cuello, es pecho, la parte superior del pecho, pero el pecho, y es que el toro que se ha vuelto, otra vez ha salido a la calle y ha seguido encelado con él. Lo ha vuelto a coger desde este lado, lo ha pasado al lado contrario, véanlo, lo ha pasado al lado contrario, bueno, hasta tres personas ha llegado a ver coleando al animal en este punto y es que no lo soltaba, han sido unos segundos interminables, el toro estaba completamente distraído, eso no hacía más que mirar, 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 mirar a esa barrera del lado izquierdo, mientras por delante un grupo de mozos trataba de llevárselo hasta el ruedo, le ha costado bastante al animal, bueno, ha sido unos segundos, como les digo, hay 20-30 segundos, hasta que finalmente ha decidido el toro seguir a esos mozos, ha entrado aquí en el callejón y ya al entrar al ruedo también atrás está había un conocidísimo corredor, ahí lo ven, en ese momento ya prácticamente pisando la arena el toro ermitaño, como les decía, y afortunadamente sí que los dobladores han hecho un semicírculo, los pastores y los dobladores han ido por delante conduciendo y llevando, llevando poquito a poco al toro hasta el corral y esta ha sido la última imagen de este encierro que les recuerdo, ha durado prácticamente 5 minutos.